Dios va a dar mi pastor, que la disfruten. Dios va a dar mi pastor, que la disfruten. Dios va a dar mi pastor, que la disfruten. Dios va a dar mi pastor, que la disfruten. Para eso soy, incomparable a su realidad, yo soy yo soy, Padre interno. Para eso soy, incomparable a su realidad, a su fidelidad. Para eso soy, incomparable a su realidad, yo soy yo soy yo. Para eso soy, incomparable a su realidad, yo soy yo soy yo. Para eso soy, incomparable a su realidad, yo soy 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 yo